A lo largo de este mes el precio del jitomate ha ido a la alza de manera exorbitante, pues tan solo en el mes de noviembre estaba en 20 pesos el kilo y hoy se ofrece hasta en 50 pesos. Y es que no hay mucha diferencia entre los puestos que se encuentran en los tianguis y mercados con las grandes cadenas comerciales, pues las familias tlaxcaltecas reportan que los precios oscilan entre los 46 y 54 pesos el kilogramo. Olga Alicia Zenón y Marlon Abram Romero, comerciantes del mercado Emilio Sánchez Piedras de la Ciudad Capital, informaron que el precio de la hortaliza aumentó en un 30%. Demasiado está a 54 el kilo, ha subido, no sé, un 20, 30% de... Pues ponen su cara de impactados al precio de 54 pesos, está muy elevado y la mayoría no se lo lleva. Estaba en 30, 36, pero ha elevado mucho a 56. Incluso algunas personas han optado por sustituirlo por tomate al ser más económico, pues su costo ronda los 30 pesos. No ya ha dejado de comprarlo por lo mismo del precio tan elevado. Ya no lo compra, incluso a veces compran el tomate que es un poco más económico, sí, o a veces dicen que no y hacen otra cosa para su comida. Eduardo Mendieta se encarga de comprar fruta y verdura en la ciudad de Puebla y al ser cuestionado sobre este incremento, aseguró que la principal causa han sido los intensos fríos, ya que los productores no se animan a sembrar sus tierras. Por el frío, por las heladas, de que cae la helada, pues acaban las plantas y el jitomate pues deja de producir y los productores ya no siembran hasta que pase el frío, porque si vuelven a sembrar una helada y otra vez vuelven a perder todo su inversión, entonces por eso ahorita está bien caro. A pesar de que algunas familias tlaxcaltecas han preferido sustituir el jitomate por tomate verde, otras más compartieron que no tienen otra opción más que pagar este incremento, pues lo necesitan para preparar sus guisos y alimentar a sus familias. Pues, ¿qué hacemos? Tenemos que comprarlo para la sopa o un guisado que lleva jitomate. Creo que está más bueno el de lata, más barato. Ellos dicen que por el frío, que por la helada que se echó a perder y que por eso está caro. Está muy caro, pero pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Usted lo sigue comprando? Sí, sí, porque pues tenemos que comer, si no, hay que darle de comer a nuestra familia. Ante esta situación, lo más recomendable es comparar precios en distintos establecimientos hasta encontrar aquel que se adecue al presupuesto familiar o adquirir una menor cantidad hasta que el costo del jitomate se restablezca. Para Corazit Noticias, Marian Gómez.